¡Suscríbete! Fíjate bien Lo que te voy a decir Te vas de mi lado Por cosas que te han contado Yo sé que vas a sufrir Lograron envenenarte Al grado de abandonarme Lo que te he quedado Te diré lo que siento Porque te quiero en verdad Fíjate bien Si hay razón Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen a regresar Por eso escucha mis ruegos Tienes de oírme primero Para que puedas actuar Mentiras son las que dices Las viboras venenosas Que no vas a saber hablar Olvida todo en el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Y volvamos a comenzar Si hay razón Si hay razón Sí hay razón Si hay razón Para que tú te abandones, nunca cometas errores Que te obliguen regresar, por eso escucha mis ruegos Debes de oírme primero, para que puedas actuar Mentiras son las que dices, las víboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado, yo te quiero a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente, olvidemos para siempre Y volvamos a comenzar Fíjate bien si hay razón